En el año 2012, la Unión Europea hizo un informe sobre la lectura en un estado de la cuestión de la lectura en los distintos planes educativos europeos, que es una información realmente muy interesante porque da un panorama muy amplio de cómo se trabaja en contextos europeos muy diversos. A partir de ahí se fraguó la idea de hacer un gran proyecto, un grupo de trabajo que está funcionando ahora mismo, que se llama el INET, que es European Literacy Network. Realmente, y eso refleja un poco la Europa que tenemos, hay una participación mucho mayor de los países del norte que tienen una larga tradición de trabajo no relacionado directamente con el mundo escolar, sino con la educación informal, con ONGs, con asociaciones que trabajan en la lectura. Y para nosotros era muy enriquecedor porque hay mucho que aprender de cosas, de trabajos que ya están hechos de todos estos países. Y me estoy refiriendo en concreto a Gran Bretaña, a países como Holanda, Alemania, los países escandinavos, que llevan trabajando muchos años en proyectos muy motivadores sobre lectura. En eso aprendimos mucho. Y después ellos ponían el foco, y también me parecía muy interesante, en que como el concepto propio de lectura ha cambiado tanto, ellos están preocupados porque hay países donde nosotros en España todavía no hemos alcanzado el gasto educativo suficiente como para no pensar que podemos hacer más porque todavía no hemos hecho lo suficiente. Allí, en algunos países, sí han gastado lo suficiente, pero han visto que hay una necesidad de cambiar el foco porque muchos programas sobre la lectura o campañas nacionales o programas de colaboración entre educación formal e informal van dirigidos precisamente a la gente que ya lee. Entonces, es muy importante y hay toda una revolución que creo que por ahí es por donde hay que seguir en cómo llegar a la gente que es más periférica. Entonces, en ese sentido, había trabajos muy interesantes, por ejemplo, en Londres con emigrantes de origen oriental o de origen musulmán, factores de integración, la lectura como factor de integración y realmente poner el foco en otros sitios, porque la típica campaña de promoción de la lectura que en España se han hecho hace años, pues va dirigida a una clase media y los protagonistas suelen ser un entorno ilustrado rodeado de libros y leer es leer el Quijote. Eso realmente deja fuera a mucha gente. Entonces, la red europea también era muy interesante y creo que se podría aprender para el proyecto del ayuntamiento y de un proyecto en el que participen muchos agentes en una de las misiones del INETE es definir muy bien lo que es una buena práctica, aislar buenas prácticas de lectura que puedan ser modélicas y de las que se pueda aprender y reproducibles y, por otro lado, también intentar incorporar a modos de financiación mixta e híbrida que sean capaces de reunirse en torno a la lectura. Y eso se ve muy claro con un ejemplo. Cada vez que a mí me gusta mucho el arte y voy a muchas exposiciones, cada vez que vas a una gran exposición, a la Reina Sofía, al Prado o a la Thyssen, ves ahí la lista de patrocinadores que ahora mismo sí que han conseguido tener a grandes bancos, grandes corporaciones que en su misión social corporativa piensan que les ayuda a su imagen de marca colaborar con las grandes exposiciones. Pero nosotros creo que en España necesitamos que les parezca cool y elegante y emocionante y divertido o que les ayude a mejorar su imagen de marca colaborar en campañas alfabetizadoras. Eso es una parte muy importante de los programas de esta red del INET.